Hola, hoy hacemos este vídeo igual no con la misma ilusión que normalmente hacemos los vídeos por la situación en la que nos encontramos del volcán, pero sí con las mismas ganas de siempre que sea de utilidad para las personas que nos están viendo. Lo hacemos justamente por la necesidad que hemos visto de muchas personas que nos están preguntando, sabiendo, estando desalojadas por la situación del volcán, si tiene que continuar pagando su factura de la luz o no, o qué está pasando. Hay tres casos posibles, diferentes, y vamos hoy con este vídeo a ayudar a averiguar en qué caso nos encontramos. Hay diferentes maneras para averiguar, una sería llamando la distribuidora o la comercializadora actual que se tenga, y la otra es la que hoy vamos a explicar, que es entrando en la plataforma de la distribuidora de distribución. Para explicar los tres casos posibles que estaba comentando, uno es que la casa haya quedado debajo de la colada y, por tanto, el punto de suministro destruido. En ese caso, la distribuidora tiene ya que haber dado de baja el punto de suministro automáticamente, sin tenerlo que pedir. Vamos a la gente que no lo tenga claro, entrar a la plataforma lo podrá ver, si este es el caso, pero en principio no tendría que preocuparse nadie, porque ya tendría que estar dada de baja el punto. La otra situación sería zonas desalojadas, en que también se haya dado de baja el punto de suministro. Normalmente cuando se da de baja, después, cuando se tiene que dar de alta otra vez, se incurren con costes, pero en ese caso, ya también como lo marca el Real Decreto, que salió justo después de la erupción, no se puede cobrar otra vez a las personas que puedan volver a sus casas, pues se podrá dar de alta el suministro otra vez, sin tener que pagar nada. Y después hay otro caso, que son personas que están desalojadas, pero están en zonas donde continúa habiendo electricidad, y su punto de suministro no se ha dado de baja. En esos casos, bueno, en esos casos, nosotros creemos que las personas no tendrían que estar pagando. Hay comercializadoras que están pagando estos costes básicos, pero sea como sea, si están en ese caso, que les continúan llegando facturas y están desalojados, que se pongan en contacto también estas personas con nosotros, porque queremos estar haciendo presión para que nadie tenga que pagar nada en esta situación, que creemos que no es justo que se tenga que pagar las facturas de la luz estando desalojada. En todo caso, vamos a ver ahora cómo hacer para entrar en la plataforma y ver si nuestro punto está dado de baja o no realmente. Vamos a ello. Lo primero es ir a edistribucion.com. Vamos aquí a la derecha, este icono, este perfil, para entrar a la zona privada de la plataforma. Y aquí, si no se han registrado, ponemos el enlace. Aquí hicimos un vídeo para mostrar cómo registrarse. La primera parte de ese vídeo lo enlazamos para quien no lo haya hecho. Quien lo haya hecho simplemente es entrar ya las credenciales, el DNI, la contraseña y entrar. Y una vez hemos entrado ya a la plataforma, pues es tan fácil como ir a tus suministros. Por aquí o por aquí, pues se puede entrar en el en el menú. Y aquí podemos ver los suministros, los CUPS. Recordamos, los CUPS es el número de identificación de cada contador eléctrico, pues los CUPS enlazados con la persona titular. Si vemos que en tus suministros no hay nada, ya podemos sospechar que se ha dado de baja el punto de suministro. Aún así, si hay alguno, igualmente entraremos para ver cómo está el estado. Este aquí, o si no, si vamos a tus antiguos suministros, podemos ver que hay un contrato que es el que podemos mirar aquí en la dirección, si es el que queremos saber si se ha dado de baja o no. En cualquier caso, en tus antiguos suministros entramos, clickeamos en el CUPS y aquí ya veremos la información del CUPS. Bajamos a la parte de abajo. Y aquí lo que tendríamos que ver si está en el estado, si está en vigor o está dado de baja. Y si está de baja, pues aquí ya sabemos que el punto se ha dado de baja. Tendría que ver también aquí abajo, en solicitudes de acceso asociadas al suministro, el cambio de estado cuando pasó a estar de baja y la fecha en la que se dio aquí en recepción, pues la fecha en la que se dio de baja. Bueno, esperamos que la información les haya servido y puedan saber si realmente el punto se ha dado de baja o no. Como dije, en cualquier caso, si hay alguien desalojado que esté todavía recibiendo facturas de la luz, que se ponga en contacto con nosotros en La Palma Renovable. Se puede poner en contacto en el correo electrónico oficinaverde.es y ya ayudaremos a la persona de la manera que sea posible para que no se tenga que estar pagando en esta situación tan dramática que estamos viviendo y que, bueno, que estamos aquí acompañando porque seguramente las personas no tienen la cabeza ahora mismo para eso y que queremos ayudar en todo lo que podamos. Muchos ánimos y esperemos que esto se termine pronto.